El ritmo estalla en la sangre, en el festejo afro-peruano, así estallan los ideales de toditos, todos, mis hermanos, mis hermanas, a ver, a ver cómo bailan esas mujeres. Soy negro, negro, soy, por eso canto mi canción, con alma me festejo, yo le doy mi corazón, hay negro, mi amor, y cómo bailar mi canción, con sangre enamorada, tú me entregas a la voz. Soy negro, negro, soy, no niego mi canción, es en mi padre, me acepte, soy un poco de guajalas, pues salud, antiguamente es una. Soy negro, estoy enviandoания, en mi padre, me acepto mi canción, con alma me festejo, yo le doy mi canción, con sangre enamorada, tú me acepto. Desde Argentina, Perú, desde México, Ecuador, desde Paraguay, Cuba, hoy se canta en su canción, hoy fue un recuerdo de la presión de la destrucción, que viva la paz de la gente. Viva la paz de la gente, viva la paz de la gente, viva la paz de la gente, viva la paz de la gente. Viva la paz de la gente. Viva la paz de la gente. Viva la paz de la gente.